El mar, mi amigo el viejo mar, me dio a todas las estrellas contar. El mar, mi amigo el viejo mar, me dio salito aquí en la arena a llorar. Mi amigo el viejo mar, que tantas, tantas veces ha querido tu nombre borrar. No puede concebir, cual es mi necedad, porque en la arena lo vuelvo a escribir. El mismo viejo mar, que tantas primaveras, ha visto en sus olas morir. No quiere verme así, ni trata de ayudar. Mi amigo el viejo mar, en el mar. El mar, mi amigo el viejo mar, me dio a todas las estrellas contar. El mar, mi amigo el viejo mar, me dio salito aquí en la arena a llorar. Mi amigo el viejo mar, que tantas, tantas veces ha querido tu nombre borrar. No puede concebir, cual es mi necedad, porque en la arena lo vuelvo a escribir. El mismo viejo mar, que tantas, tantas veces ha querido tu nombre borrar. El mismo viejo mar, que tantas primaveras, ha visto en sus olas morir. A todas las estrellas, tantas veces ha querido tu nombre borrar. El mar, mi amigo el viejo mar, me dio salito aquí en la arena a llorar. El mar, mi amigo el viejo mar, me dio salito aquí en la arena a llorar. El mar, mi amigo el viejo mar, me dio salito aquí en la arena a llorar. El mar, mi amigo el viejo mar, me dio salito aquí en la arena a llorar.